La gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Tres acciones encaminadas a contrarrestar la minería ilegal sobre los ríos Cauca y Risaralda presentó el gobernador de Risaralda Sigifredo Salazar Osorio en el Consejo Departamental de Seguridad en conjunto con otras autoridades del departamento. Va a haber un comité liderado por la administración departamental en cabeza del secretario de gobierno Julio César Londoño que se va a reunir cada mes haciéndole un seguimiento a todas las actividades que deben realizar las diferentes entidades del Estado para prevenir la minería ilegal y para proteger los areneros artesanales que hemos tenido durante muchos años en el río Cauca y en el río La Virginia. Segundo, una agencia especial se le solicitó que fuera creada a la Procuraduría y a la Fiscalía porque este es un problema que trasciende las fronteras del departamento Risaralda. Tercero, es pedirle a los alcaldes, ya pues son alcaldes, pero unos decretos para que la policía tenga las herramientas y pueda decomisar la maquinaria con la cual están haciendo la minería ilegal en la frontera de estos ríos. El mandatario de los risaraldenses espera que con las acciones presentadas se pueda combatir esta problemática. Vamos a ver resultados muy pronto, vamos a lograr ir desmantelando poco a poco la minería ilegal que se está realizando en el río Cauca y en el río Risaralda. El gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, lanzó la primera fase de un programa piloto en el municipio de Pueblo Rico para mejorar la condición nutricional de niños que tienen problemas de desnutrición, el cual beneficiará a 360 menores. Necesitamos mejorar sus condiciones de vida, mejorar las condiciones nutricionales de los menores de edad para que esta población, para que estos menores crezcan sanos y fuertes y de esa manera sean una persona, cuando sean adultos sean personas sanas. A las familias beneficiadas se entrega un complemento nutricional que dura dos meses, mientras se desarrolla la etapa de diagnóstico. Me siento bien porque llegó otro, otro, otra incapacidad de infancia, no había llegado así, llegó otro, otro diferente para los niños. En el marco de esta actividad social, el mandatario risaraldense también entregó dos sillas de ruedas a personas en condición de discapacidad que no tenían. Espérenme pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda.